¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, una semana más por aquí. Vamos a ver los índices y primeramente felicitar a Paco Pipe, mi compañero de podcast, y a Juan Pablo, uno de nuestros miembros de la familia, por el nivel del podcast que habéis hecho del cine y bolsa. Francamente, genial. De verdad, me estoy encantado. Y estoy encantado de que haya gente en nuestro grupo que sea tan maravillosa y que tenga el nivel que tiene. Es decir, aquí algunos llaman el maestro, los maestros sois todos vosotros, sinceramente. Estoy encantado de pertenecer a este grupo y poder expresar mis opiniones en él, porque sé que hay gente de muchísima capacidad. Bien, vamos a empezar a ver qué hicieron los índices esta semana. Bien, por esta semana se han estado subiendo toda la semana, menos el jueves y el viernes. Pero el viernes, en este no está muy claro. En el estándar a PUS 500 han formado una formación de martillo. Normalmente esta formación siempre, 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 siempre no. En un alto porcentaje suele ser una figura alcista. Es decir, cuando se viene el precio hacia abajo y se queda más por encima de los dos tercios de la bajada, indica que los operadores no están conformes con estos precios bajos. Bien, ¿para qué ha servido esta bajada? Esta bajada ha servido para limpiar, pero así como lo estoy diciendo, limpiar los bolsillos de todas las posiciones call que había sobre el estándar a PUS y, sobre todo, en valores muy determinados, como puede ser Apple, como puede ser Tesla, como puede ser... Sobre todo esos dos. Bien, ahí yo os he puesto, yo os envié a través de nuestra plataforma. ¿Qué es lo que se ha pasado? Han perdido un 86% y un 90 y tantos por ciento. Y la opción a una semana vista de vencimiento vale cero. Es decir, han perdido todo. Aquí ellos creían que esto era invertir y subir, invertir y subir, con una bajadita como esta. Es decir, aquí no ha pasado nada. Aquí veis el canal alcista que lleva el estándar a PUS 500. Entonces, ha tocado la base del canal y se ha tirado un poco para arriba. ¿Que puedan bajar más los índices? Pues es probable. Seguro, no hay nada en esta vida, es alguna cosa, y ya sabéis cuál es y no os la digo. Mientras tanto, pues aquí estamos dentro del canal. Este canal alcista que empezó a trazar a partir del día 6 de abril. Por arriba, toca arriba, viene abajo, toca arriba, viene abajo. Y sin más problemas. Es decir, el estándar a PUS solo ha hecho una pequeña corrección. Lo suficiente para deciros que la situación era insoportable. La ratio PUTCOL no la había visto históricamente nunca a esos niveles. Y ¿qué ha ocurrido? Lo que tiene que ocurrir. La gente no informada, la gente no formada, ha palmado toda su cartera. Todo su puñetero dinero. Con esta bajadita, nada más. ¿Va a seguir bajando el estándar a PUS? Pregunta. Respuesta. Ni idea. Yo ya os comenté, igual que en febrero, mirad, aquí lo tenéis. Hizo su bajadita, volvió a máximos y después bajó. Bien, pues yo os previne, os dije y os informé de que bajadita, una subidita, rotura de máximos y posible bajada. ¿Va a ocurrir así, tal cual tú dices? Pues no, no lo sé. No lo sé. Es lo que intuyo, no lo que yo sé. El martes veremos qué es lo que ocurre, pero lo normal es que esto, lo normal es que tira hacia arriba. Vamos a ver el Nartac. Aquí tenemos el futuro del Nartac 100. Bien, aquí tenemos el canal que lleva, quizás podemos trazarlo un poco más abajo, pero lo que es la parte de soporte está bien marcada. Ahora salió fuera del canal y volvió a entrar dentro, con otra figura, que os digo que normalmente, quizás le podríamos pedir que hubiera estado aquí en 11.600, una cosa así, para decir que esta es la figura altista y tal y cual. Así está un poco más enredosa. ¿Seguirá bajando en Nartac? Pues no lo sé. Vuelvo a repetir lo mismo. Vemos el mes de febrero, bajadita, subida otra vez a máximos históricos y después para abajo. ¿Podemos ver otra vez la misma situación? Pues es posible. Es posible, pero a dos meses de elecciones, conforme están las cosas, el que baje muchísimo la bolsa no le viene muy bien al candidato que está ahora en la presidencia. Y los de la bolsa, ¿qué quieren? Wall Street, ¿qué quiere? Pues Wall Street quiere Trump. Y si no sale Trump, ¿qué quiere? Pues quiere Biden, pero lo que quiere es definición. Lo peor que puede pasar, ¿qué es? Pues que llegue el enero y no tengamos presidente porque el uno acusa al otro de que se han hecho trampas en las elecciones. Eso es lo que no soporta el mercado, incertidumbre. Y sinceramente pienso que es lo que va a ocurrir. A pesar de que Biden le saca bastante todavía a Trump, también le sacaba en las enteras elecciones la señora... Ah, no, no me acuerdo el nombre, chicos. Sinceramente, yo estoy ya mayor, vengo de comer con los amigos. Y sí, ¿cómo se llamaba el tipo este? Un momentito. La Clinton, perdón. Bueno, le sacaba un montón a Trump. Y al final, ¿qué? Al sitio. Se la cepilló. Pues le va a pasar, creo, lo mismo a Biden. Tener en cuenta que mucha gente cuando le preguntan a quién va a votar, miente. En Estados Unidos, más del 12 o el 15%. Ya si vamos a España, ni se... vamos. Lo de las encuestas es un cachondeo porque la gente no se quiere significar y dice lo contrario de lo que va a votar y cosas raras. Entonces, ¿a quién quiere Wall Street? Wall Street quiere continuidad y si no hay continuidad, quiere seguridad. Lógicamente, si entran los demócratas, va a haber más impuestos, impuestos sobre sociedades, etcétera, etcétera. Es decir, se va a apretar un poquito más el terreno impositivo, con lo cual prefieren al amigo Trump que a Biden. De todas maneras, la elección, la verdad es que, sinceramente, es para no ir a votar. Pero bueno, oye, los americanos son sudamericanos, son muy libres y pueden hacer lo que quieran. Yo no votaría ninguno de los dos. Pero bueno, esto es lo que hay. Y esto es lo que tenemos y con esto vivimos. Wall Street prefiere continuidad. Caso de no continuidad, seguridad. Y caso de que se enreden en que tú me has hecho fraude o el otro me ha hecho fraude a mí, ahí es donde podemos tener una gran bajada del mercado. ¿Cómo están las cosas? Nosotros como antes. Aquí simplemente tendríamos en estos máximos hasta estos máximos una divergencia bajista. Bueno, pues la ha apagado. ¿Y ahora qué? El martes, ¿qué pasará? Muy probablemente pueda llegar poquito a poco al subir y romper los máximos. Vamos a ver cómo los rompe. Y ahí sí que podemos decir, vamos a ver qué pasa. Estamos hablando de una semana, de dos semanas vista como mucho. Porque sabéis que tenemos vencimiento, la triple logra burja, el tercer viernes de este mes de septiembre. Previamente hay que pasar por el día 16 con la FED por en medio a ver qué comenta, si va a seguir con liquidez a tope, si va a permitir inflación. Y cuidado con esta palabra inflación. La palabra inflación a los bonistas los pone de los nervios. Y a los de las bolsas también. Permitir inflación por encima del 2%, como dijo Powell el otro día, después de Jackson Hole. Y que la gente, bueno, pues ha reaccionado un poco tarde, pero ha reaccionado. La palabra inflación pone de los nervios a todo el mundo. Y palabra inflación quiere decirse que a la larga, si quieres controlar la inflación, tienes que controlar los tipos de interés y subirlos. Y eso las bolsas no lo quieren. Por ninguno de los conceptos. Este es el patito feo, el Russell 2000, el patito feo de las bolsas americanas. La subida ha sido inferior a los otros dos índices que hemos visto, al Nasdaq y al estándar en PUS500. Y las correcciones un pelín mayores. Pero veis que todos hacen más o menos la misma figura. Es decir, bajada a mínimos y después una vez llegó este, sobre zona de soportes anterior, o sea, una zona de soporte aquí que era anterior resistencia, 23,60. ¿Eso ha sido una corrección? No, eso es nada. Por lo tanto, seguimos dentro de una tendencia alcista de los índices americanos. El de pequeñas y medianas empresas, lógicamente, es el más flojo. Y ahí hay quebras constantemente. Igual que en los anteriores, os puedo decir que los valores que han acompañado los índices son escasos. Máximos de 52 semanas, si era un 8 o un 10% solamente en los valores que componen el estándar en PUS y el Nasdaq. Sin embargo, ya veis los índices cómo van. Es decir, que valores son 10 y el resto anda renqueando. Esto lo vengo diciendo semana tras semana. Y tengo los puntos puestos de corrección. Aquí no se ha tocado ninguno de ellos, ni la media de 200, ni el 32, y por supuesto, si esto no se toca, mucho menos esto que tengo marcados aquí. Pero los tengo marcados. ¿Por qué? Porque algún día las cosas se irán a su sitio. Las sobrevaloraciones, comparación con beneficios, ventas y proyecciones, los mercados están excesivamente valorados. Y algún día corregirán. Es el primer toque, no ha pasado nada, simplemente han ido a cargarse a todos los Robin Hoods que estaban comprando cols como si no hubiera un mañana y se los han cepillado. Y a la semana pasada yo os dije que esto era inaudito, que esto era, que yo no lo había visto en la vida, que tal y que cual. Bueno, ahí tienen la solución. La solución es como una bajadita de nada. Me cargo todos los que hay y les dejo limpios como patenas. Y ese ha sido el caso. Vamos a ver Europa. Cuando corregimos, corregimos todo. Y aquí tenemos al DAX corrigiendo también. Pero bueno, no ha roto absolutamente nada. Teníamos una situación de divergencia bajista. Aquí tenemos unos máximos. Sin embargo, los indicadores no lo han reflejado. Y ha hecho su pequeña corrección. Todavía pequeña corrección. No ha habido absolutamente nada. La banca, el jueves y viernes. Fíjate, lo que puede hacer un Bankia y un CaixaBank, que anuncian una fusión y todo el sector bancario ha tirado para arriba como si fueran a fusionarse todos. Bien, simplemente son excusas. Y han pegado tirón hacia arriba. Aún así, los índices, pues miradlo. Aquí lo tenemos sobre zona de soportes. Y la zona de soporte principal es esta de aquí, que yo llevo dibujando durante semanas, que son los 12.200. Vamos a ver, aquí estamos, 12.160. Pues esa es más o menos la cifra, que es la media de 200 y antiguos soportes cuando la bajada que empezó y se inició el 21 de julio. Más flojos los índices europeos y dentro de la flojedad de los índices europeos el más fuerte es el DAX, como estáis viendo. Aquí tenemos el EURSTO50, no se ha roto nada, igual que os he dicho en Alemania, aquí tiene las primeras zonas de soporte sobre los 13.220, 13.200 y soporte principal sobre los 3.180. La pérdida de los 3.180 sí que ya nos empezaría a poner algo nerviosetes. Pero mientras tanto, simplemente ha sido una pequeña corrección dentro del lateral que lleva, por debajo de la media de 200, la ha vuelto a perder, pero sin mayor problema. Es decir, el EURSTO está y sigue estando en un lateral iniciado, pues mirad aquí, después de esta subida, el 5 de junio, pues desde el 5 de junio rompió, aquí está el máximo, y aquí la figura de hombre colgado y demás, y por lo demás, nada, de nada, de nada, es decir, el alboroto que se ha producido y las bajadas, ¿por qué? Pues porque han bajado Apple y han bajado Amazon y han bajado estas, bien, pero por lo demás, sí, por aquí no ha pasado absolutamente nada todavía, tanto en Estados Unidos como en Europa, tanto en Estados Unidos como en Europa, por tanto, no hay que ponerse nerviosos, vamos a ponernos cortos hasta las trancas, cuidado, ¿vale? Cuidado porque esto no es tan sencillo como decir, ya se han puesto bajista, pues no, el sergo sigue siendo alcista y cuidadín, no os vayan a pillar, el stop siempre bien colocado, no os preocupéis, habéis cogido la bajada en muchos valores, pues estáis dentro todavía, muy bien, por el stop cerquita, que tira para arriba, salta el stop y ya tendremos mejor ocasión para entrar, hoy por hoy, ni ha cambiado el sesgo del mercado, ni ha ocurrido absolutamente nada. Y aquí tenemos el IBEX, que no está más abajo porque los bancos subieron el otro día, el viernes, sin ir más lejos ayer, ¿por qué? Pues por la famosa fusión, anuncio de fusión, disculpad porque todavía no se ha hecho, ¿eh? Y bien, pues de todas maneras aquí nosotros mismos, ¿eh? Es decir, todo lo que no sea que este índice en principio supere, supere, un momentito, supere, esta línea de tendencia bajista que lleva, pues igual que os he dicho que los demás están lateralizando, este tiene un lateral bajista brutal, y aquí nada nos indica compra en ningún sentido, el que entró en Bankia y le ganó el veintitantos por ciento, o el diez, doce por ciento de CaixaBank, enhorabuena, nada más, no tengo nada que decir, una operación de estas se da, pues, yo que sé, cada cuánto tiempo, el que tenga información privilegiada, se ha echado, pues se ha llevado un veintiocho, un treinta por ciento de la inversión, y el resto de los mortales, pues nos hemos quedado fuera. No será la primera fusión que se haga, como comentamos en el podcast de tuforodebolsa.com con los pacos, porque los bancos como industria están liquidados, sino cambian primamente su estructura de coste, y segundo su negocio. Hoy por hoy, con los niveles de tipos de interés que hay, tipos de interés negativos, muy difícil la operatividad dentro del sector bancario. Por lo tanto, simplemente ha sido un canto del cisne, ha subido, ha bajado, y aquí está, es que no, en 6.900, no 7.000, ni los ha podido mantener. Si tenéis que invertir en algún lado, ya sabéis dónde, menos en el IBEX, en cualquiera. No puedo deciros nada más. Muy bien, pues vamos a pasar a ver otras cosillas.